¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy les traigo una super buena noticia para todos los amigos del ecosistema de Edera y su principal text, SouserSwap, es oficial. Ya se acaba de anunciar para este próximo 12 de julio a las 12 del mediodía la disponibilidad de SouserSwap dentro de Gate.io. Esta es una noticia super alcista porque le va a permitir a Gate.io ofrecer este servicio y todos los servicios que ya tiene dentro de su excelente exchange a SouserSwap y que mucha gente pueda adquirir fácilmente SouserSwap a través de Gate.io sin tener limitaciones de algunos exchanges que por temas de países, regulación no tienen disponible la venta de este token. Y también para que, pues estando listado en un exchange capa 1 o tier 1 va a aumentar notoriamente la demanda y el uso de este token, de este DEX nativo. Antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle ese firulay que tanto le ayuda a la comunidad de criptonomía a seguir creciendo. No olviden usar nuestros canales oficiales de Telegram para mantenerse informado. Hay videos que no alcanzo a sacar y por el canal de Telegram les estoy comentando todo para que usted no se pierda noticia ni detalle de nada. Entonces, como les decíamos, muchos verán esta gráfica y tan pronto la ven dirán, pero es el peor momento de entrar. Y vuelvo e insisto, yo lo invito a que usted se documente, se informe y que sobre todo se capacite como un inversor calificado y cualificado. Cuando vemos una gráfica como esta, lo primero que hay que hacer es revisar el proyecto, qué tipo de proyecto es, qué fundamentales tiene, cómo está en la historia del tiempo. Por eso lo invito a que mire siempre la gráfica en máximos y empiece de máximos hacia la semana y luego el día. Aquí vemos que en este momento SouserSwap está en 0.05. Si usted tiene en cuenta que es el token nativo del DEX más usado dentro de la red de Hedera, sabe que es un token con mucho potencial. Es como si estuviéramos hablando de BNB, de Binance o el token nativo de Gate.io, de OKEX, de KuCoin, etc. El token nativo de un exchange, en este caso descentralizado, es de mucho uso porque es la moneda nativa con la que se pagan todos los fees dentro del exchange. Entonces, esto le da una usabilidad enorme. Y si tenemos en cuenta que el máximo histórico al que ha llegado SouserSwap es de 0.22 centavos de dólar, que fue el primero de marzo de 2024, muchos de los suscriptores del canal que entraron por aquí en noviembre, cuando empecé a sacar los primeros videos, pues pudieron aprovechar este movimiento. Muchos de nosotros quizás no lo hicimos porque vemos este proyecto a mediano y largo plazo. Yo no he vendido absolutamente nada de mis Sous, ni mis tokens de Hedera. Los tengo trabajando en una pool dentro de SouserSwap y también aprovechando las opciones que H-Liquity nos ofrece con Hedera. Entonces, para mí el plan no ha cambiado, para nada. Simplemente cada vez que veo un movimiento de estos, trato de acumular lo máximo que puedo para comprar como si fuera un bot de DSA. Entonces, está en 0.05, puede hacer fácilmente un 5X, 5X de nuestra inversión. Es muy sencillo de hacerlo cuando el mercado reaccione. Pero es aquí donde un inversor inteligente ingresa en un mercado, no cuando está aquí. Los inversores calificados y cualificados entran cuando todo el mundo ha salido y ha vendido. Y venden cuando todo el mundo está entrando. Tenemos que pensar como un inversor cualificado. Warren Buffett lo dice en todos sus seminarios. Cuando hay un mercado alcista es cuando el FOMO hace que la gente entre y aquí es cuando hay que vender. Y cuando todos ven que el mercado cae, colapsa, ahí es donde los inversores cualificados e informados invierten. Pero para eso siempre vean los fundamentales. Si cuando vamos a los fundamentales de SouserSwap, pues sabemos que no es un proyecto aparecido. Que no es un proyecto que no tiene ningún tipo de fundamental. Si vemos, este es un momento genial para poder participar de este DEX. Que solo tiene una capitalización de mercado en este momento de 37.621.000. Ustedes se van a dar cuenta cuando se liste en Gate.io, como va a incrementarse el Market Cap. Lo van a ver. El Fully Diluit Valuation está en 56 millones de dólares. Cada 24 horas se hace un trading de 2.377.000 dólares. El Total Value Locked está en 62 millones. Desen cuenta que cuando vemos estas cifras fundamentales, nos damos cuenta que no es un proyecto pirata, no es una meme coin, no es una stafa coin. Este es un token nativo de utilidad. Y si a eso le sumamos, que esto para mí siempre es muy importante, saber que hay un total y un máximo supply fijo. Fijo, no hay infinito como pasa con tokens o criptos como Ethereum, como otras que hemos visto ya en el canal. Esto para mí es un símbolo o un signo de garantía y de seguridad. Para los que no conocen cuál es el contrato de Edera es este. Para los que aún no conocen su sitio web, saucerswap.finance. Recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión ni una señal de compra a venta. Simplemente lo invito a que usted haga su propio análisis, recabe su propia información y ahora ya fue listado en Bitjet hace muy poco. Entonces, si le sumamos a esto, que entra ya Bitjet y entra Gate.io, este token va a pegar y a repuntar. Entonces, están advertidos, como lo dice el Lorax dentro de la película, una vez. Entonces, tenganlo muy presente, en este momento se puede conseguir en estos dos exchanges centralizados, Bitjet y Max, y únicamente dentro de saucerswap. Ya el 12 se lista dentro de Gate.io, así es de que esto se va a poner muy bueno. Si ustedes le prestan atención, miran las noticias, se informan de cómo va el desarrollo de saucerswap, no han parado de desarrollar, siguen haciendo alianzas, siguen haciendo innovaciones. Cuando vemos los números, pues, saucerswap dentro de la red de Edera prácticamente mueve 43.63 millones de total value locket. Entonces, este es un proyecto serio que llegó para quedarse. Aquí vemos ya, dentro de Gate.io, cómo ya se está listando la información, la visión general, la calificación que se tiene por parte, o la percepción mejor, que se tiene de indicadores de credibilidad de este token dentro del exchange, la calificación por parte de los usuarios, es bastante neutral y eso que aún no está disponible a la venta. Dentro de saucerswap, pues, los que ya son seguidores de este proyecto, pues, van a darse cuenta que esta es una noticia súper alcista. Los que acaban de llegar, los invito a que se documenten dentro del canal de Cryptonomy. Tenemos una lista de reproducción completa, enfocada a explicar muy bien de qué va este proyecto, la tecnología que utiliza, el DEX más importante que es saucerswap. Dentro del canal de Discord, aquí están anunciando, y gracias al canal de Discord fue que me enteré, del listado de saucerswap el próximo 12 de julio, a las 12 del mediodía, hora UTC. Este es el token del contrato, el ID del token del contrato, y esta es la información más importante que quería compartirles. También hay un artículo que se los dejo en la descripción del video, en el cual nos muestran cómo es el proceso para comprar Saus dentro de Gate.io, que hay que tener en cuenta, qué factores importantes para que usted los tenga presentes. Recuerde que aquí usted también puede intercambiar Saus por otros tokens, o si tiene HBAR, pues va a poder cambiar su HBAR por Saus ya dentro de Gate.io con total facilidad. Y esto es lo más importante de este video, que usted vea que esto ya es una realidad, que Saus sigue trabajando, sigue haciendo alianzas corporativas, que esto va a seguir creciendo a pesar de cómo está el mercado en este momento. Sabemos que es un mercado que está siendo manipulado, pero esta manipulación no va a ser para siempre. Ustedes, los que ya son inversores cualificados, entienden cómo las grandes ballenas y fondos de inversión están manejando el precio y conteniéndolo. Vemos que hay fundamentales grandísimos, como las elecciones de Estados Unidos, que también están siendo usados para el tema de manipulación de la liquidez del mercado cripto, pero nosotros como inversores cualificados y calificados, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar educándonos, informándonos, tomando buenas decisiones con buena información, como esta que les quiero compartir en el día de hoy. Si usted no tiene cuenta, en gate.io le dejo el enlace en la descripción del video por si quiere apoyar al canal. La invitación es, infórmese, documentese a través de los canales oficiales de Discord. Usted puede estar al tanto de todo esto. Con esto me despido. Nos vemos en la siguiente entrega. Les dejo al final las imágenes de este anuncio, que están geniales. El motociclista alien en la línea de despegue a punto de salir. Y nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos y hasta la próxima.